y amigos seguimos aquí por las señales a ver sin fin en su programa cuéntanos y bueno pues ya están llegando los saludos Gerásimo Rivero él está en Canarias un gran amigo que yo tengo hasta ya nos está escuchando y viendo saludos Gerásimo vaya gran amigo Susana Morales también nos envía saludos Marisol también Marisol Celorio pues saludos también nos está sintonizando Marisol también está colaborando ya con el museo verdad sí y también saludos a nuestro amigo Enrique que él fue el contacto para contactar aquí a a Saúl y bueno pues hace unos momentos también me compartía algunas publicidades del museo la miniatura y tiene aquí unas caritas estos papelitos que son vaya son unas caricaturas muy bonitas pero también tienen otras caritas y se voltean y da otra carita y son creaciones aquí de Saúl y vaya esto esto es un gran arte nos comentamos que hay una especie de periódico para esto bueno traté de hacer un periódico de los antiguos entonces pusimos ahí este varias cosas por ejemplo el título la miniatura luego el año en que estamos el museo de miniaturas exhibiciones las figuritas y este talladas en gis y eso luego se exponen temporalmente o los temas como pasajes bíblicos lugares de puebla ciencia ficción temas históricos tradiciones y leyendas y ya este le ponemos ahí este en donde estamos ubicados hotel mesón de san sebastián nuevo oriente número 6 y acá la página de museo de miniaturas punto com claro tiene una página y que la pueden visitar también y ahí podrán conocer parte de la obra y bueno pues estas tarjetitas tienen aquí casa de los hermanos cerdán veo que reproduciste a escala casi bien exactamente lo que fue la casa de los hermanos cerdán amigos los que no saben quiénes quiénes fueron los hermanos cerdán ellos fueron los que iniciaron el movimiento de la revolución y los primeros que iniciaron el movimiento de la revolución aquí en méxico y propiamente aquí en puebla ellos tenían una casa muy bueno ahora muy famosa y ahora es algo turístico y ahí hubo un evento sangriento dos de ellos murieron ahí pero es algo significativo para esta nuestra ciudad de puebla la casa de los hermanos cerdán y bueno para hacer estas estos temas de lugares de puebla y temas históricos pues también tienes que documentarte para si incluso ahorita estoy haciendo otro tema de los hermanos cerdán y por ejemplo estoy este buscando este fotografía antigua por ejemplo porque ahorita ya la casa de los hermanos cerdán ha tenido muchas transformaciones incluso antiguamente eran unas tiendas ahora ya le pusieron rejas entonces lo que quiero ver también este ponerlo más real original exactamente como o sea ni el color es de ahora o sea se ve que era blanca y este y todos esos detalles irlos buscando y darle lo más real que se pueda lo más claro sobre todo voy a buscar bien el contexto original para darle pues más realidad histórica no si incluso este hecho unas casas tipo colonial de puebla porque pues no sabemos cuántas cuántas casas coloniales son destruidas y que existió o que no existió y que pues esas las casas de pueblana tienen algo muy bonito que es la talavera y la claro y sobre todo ese detalle que le conocen como el petatillo que es intercalar ladrillos con talavera y leyendo un poco acerca de eso yo decía bueno y por qué por qué ese gusto no porque no pintarlo bueno pues en aquellas épocas yo creo que la pintura no era común no era si no había acceso a muchos colores como ahora vemos las casas de pueblas que tienen colores pues diversos y por ahí leyendo un poco me voy enterando que la verdadera razón del petatillo del ladrillo con la talavera era que tenían dos tonalidades una como la vemos así a simple vista y la otra cuando llovía o cuando llueve al llover el ladrillo se moja y da otro color y otra sensación fue un buen detalle un buen ingenio para realizar muy sí incluso este he oído personas que dicen que cuando se construyó puebla que la orientación de del sol en las calles se había este buscado la forma de que por ejemplo los ricos o los españoles pasaran del lado de la sombra y la gente de nuestra nuestra gente pasara del lado del sol para que claro eso es cierto vaya no es un mito y es una realidad sobre todo porque bueno según aquí nuestra historia fantástica y también histórica se dice que pues nuestra ciudad la fundaron los ángeles más bien ellos la trazaron pero la realidad es que quienes se encargaron de el diseño de esta ciudad pensaron en todo en tener sobre todo luz tanto en la mañana como en la tarde o sea que hubiera una ciudad que estuviera iluminada todo el día entonces hicieron la traza a ciertos grados de en relación con el con el sol y efectivamente tenemos en el día luz en una acera y sombra en la otra y por la tarde sucede lo contrario sombra en una y luz en la otra y eso hace a ciudad a la ciudad de puebla algo pues bonito porque vaya quien quienes conocen esta ciudad bueno quienes han venido a visitar esta ciudad pues se asombran de eso de que no es como sus ciudades que vaya fueron trazadas de otra manera con otra orientación pero es una de las magias de de puebla pero también hablando acerca de en este caso los temas que tú estás haciendo veo que también tienes inclinación por la ciencia ficción ciencia ficción incluso ahorita tenemos acá este en el museo este el castillo de drácula si por ejemplo este tengo otros que no los he expuesto por ejemplo este el planeta org este estación espacial viaje a otros mundos tengo por ejemplo es la este tengo los jardines colgantes de babilonia la llorona este el charro negro que son leyendas leyendas y tradiciones aquí de puebla que vaya son parte de nuestro folclor y también parte de nuestra historia y también me comentabas que tienes una batalla del 5 de mayo una reproducción tengo este tengo aproximadamente como tres pero este se me ocurrió hacer la más chiquita todavía de lo que hago por ejemplo la los dioramas la figurita humana tiene aproximadamente como una pulgada pero ahora ya la de batalla 5 de mayo las usé como de tres milímetros aproximadamente son más de 100 figuritas en cada en cada batalla tengo una este vista aérea y otra vista de abajo las personas que la visitan pues si les gusta mucho los dos dos vistas y bueno ahí que por ejemplo los personajes que que materiales usas bueno en estas estas figuritas de tres milímetros estoy usando este papel estaño y alambre ya después las pinto al olio dándoles los colores por ejemplo de los suavos y los este este del ejército mexicano todo eso si estamos viendo imagino también ahí presente zaragoza y si no sé si los acapuazlas y exactamente si y bueno también me imagino que pues las fuertes de loreto que ya también es una pues es una obra de arte no si incluso este bueno es muy difícil por ejemplo el fuerte de guadalupe porque como fue totalmente este destruido pues hay que tratar de documentar que es muy difícil ya este ver cómo fue sobre todo bueno lo vayan lo extraordinario de nuestro amigo saúl es que se acerca más a la realidad de los hechos él investiga y pues esmera en en obtener la lo más original posible de las cosas en los temas históricos si incluso es en la casa de que puse casas coloniales este pues eso lo hice a imaginación tratando de captar lo que había antes incluso personas que han visto ese ese diorama que fue imaginación y dice es que esa es la casa de de obando porque yo estuve ahí y se me robaron un perro y ahí fui a recogerlo entonces reconozco esa casa digo que sea coincidencia o sea pero claro la casa de obando es una casa que está cerca de lo que fue en ese entonces el río san francisco y ahora existe un puente que se llama así el puente de obando y ahí cerquita estaba la casa de la familia obando que en esas épocas pues era la gente que tenía el poder económico en esta ciudad y vaya también es una de las grandes tradiciones de puebla y también por aquí nos envía saludos andrea dalí saludos para ti también gracias y este bueno pues también nos invitamos a que a que visiten este museo de la miniatura que está precisamente en la nueve oriente número seis y donde está el hotel mesón san sebastián que vaya nos comenta nuestro amigo saúl que pues quien es propietario de ese hotel pues afortunadamente tiene a también puede ser digamos el mecenas de del arte no sobre todo en este caso el apoyo que tiene la miniatura que tú haces si porque me comentabas que pues como que no hay mucha apreciación por este arte pues mucha gente bueno la gente que ha llegado incluso muchos de méxico y de otros lugares este les gusta mucho incluso dice esto es que hay que darlo más a a conocer y o sí pero para darlo a conocer nosotros somos particulares y pues se necesita dinero claro si ahorita por ejemplo este el del ayuntamiento de este nos está apoyando con noche de museos y ya este salimos en este en turismo y eso eso es un buen apoyo porque vaya hay que difundir esto que sobre todo es pues es poblano esto no es de otro lugar sino que es hecho por un poblano y se exhibe aquí en puebla y vaya es un orgullo del cual debemos estar pues primeramente agradecidos y también admirados por lo que lo que hace y bueno esto es totalmente impresionante también nos siguen llegando mensajes y dice que diferencia hay entre una maqueta a escala un diseño de arquitectura y una miniatura que diferencia bueno este la diferencia es que por ejemplo la escala es con medida yo la diorama la maqueta que hago es a proporción yo veo a la proporción de la la figurita o sea tratando no esa escala pero esa proporción o sea buscando digamos la conjunción equilibrada de todos sus elementos no que sea que se vea totalmente real la proporción si yo cuando era chico veía los nacimientos y siempre veía que que los pastores chiquitos el niño dios grandote y digo si pero por qué no lo hacen a proporción todo entonces también esa idea tuve de que todo tendría que ser a la proporción lo más lo más cercano a la claro la realidad finalmente el arte así es el equilibrio de las cosas no y es lo que hace pues algo extraordinario y si tienes razón la proporción es importante pues en todo el arte en no solamente en esto que digamos podría ser escultórico no también y también de pintura incluso muchas personas que van y me preguntan oye y tú de a dónde eres desde puebla y como que se sienten orgullosos no creen que soy de otro país o de otro lugar sí 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 sobre todo vaya porque el detalle es lo que lo que impresiona y siempre he dicho que vaya lo único que a uno lo puede recomendar es su propio trabajo y si uno se asemera en su propio trabajo pues es el mismo el que te va a recomendar y vaya para hacer estas cosas pues tiene que ser totalmente detallista en todos los sentidos sí tratar de este tratar de pues como a veces no alcanza el dinero pues hay que ver ingeniarse las de claro más económico sí sí vaya incluso de de piezas de reciclar y todo eso correcto sí amigos vamos a hacer otra pausa y regresamos aquí en el saber sin fin en breves minutos gracias 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 por ver el video.